Un nuevo autobús con 41 migrantes llegó desde el estado de Texas a las puertas de la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris, ubicada en Washington la madrugada del jueves de octubre. El autobús con los migrantes, 30 adultos y 11 niños, en su mayoría venezolanos, fue enviado por el gobernador republicano de Texas, Brett Abbott, al observatorio naval residencia de la señora Harris. De acuerdo con la agencia de noticias EFE, las personas realizaron el viaje de 36 horas a Washington y llegaron agotados, desorientados, con poca ropa y usando sandalias debido a que al llegar a Estados Unidos los despojan de sus zapatos. El autobús de migrantes se suma a los traslados que Abbott y otros gobernadores republicanos promueven desde el pasado abril del 2022 para protestar por la política migratoria del presidente Joe Biden. Los republicanos han enviado a los migrantes en el que Eric Adams declarara estado de emergencia para abordar una situación de crisis por la afluencia de inmigrantes. Adams precisó que desde septiembre ha llegado un promedio de 5 a 6 autobuses por día a la ciudad. Desde abril han llegado más de 17 mil personas desde la frontera sur. La afluencia está en camino de costarle a Nueva York aproximadamente 1.000 millones de dólares este año fiscal, y el alcalde pide fondos federales y estatales para cubrir los costos. Durante los primeros meses del año, los migrantes llegaron a lugares preparados para recibirlos como la terminal de tenencia autobuses Union Station. Sin embargo, la coordinadora del grupo SAMU, First Response, Tatiana Laborda, precisó que desde el 15 de septiembre los vehículos llegan directamente a la casa de Harris. Aunque en ese momento el traslado tomó desprevenidos al grupo SAMU, ahora ya conocen el sistema que emplean, por lo que estuvieron esperando a los inmigrantes que llegaron el 6 de octubre para trasladarlos a la estación. De acuerdo a la agencia de noticias, estas acciones forman parte de una campaña política que dificulta aún más el viaje de los inmigrantes, pues estos son dejados en plena calle y tienen que ser trasladados luego a las estaciones para darles asistencia. El 17 de septiembre el gobernador de Texas, Bradford, envió un autobús con al menos 50 migrantes indocumentados a las puertas de la residencia de la vicepresidenta de Estados Unidos. En esa ocasión la mayoría también se trata de personas provenientes de Venezuela. De acuerdo con la cadena Fox News, las organizaciones humanitarias atendieron a estas personas con alimentación y ropa y los trasladaron a albergues en Washington. El mismo día otros tres autobuses con migrantes enviados por el gobierno de Texas llegaron a Nueva York. Tatiana Laborna destacó que al llegar a Union Station, los trabajadores y voluntarios de SAMU les dan a los migrantes comida y les toman los datos, que se les hace un cuestionario para saber de dónde son, a dónde van y si tienen familiares. Una vez se pinta la imagen del bus comienzan a ayudarlos con el transporte y si van a Nueva York, por ejemplo, se les cobran, se les compran billetes de autobuses. El gobierno de Texas indicó que los que deciden quedarse en Washington, un porcentaje que va a un aumento más o menos entre el 10 al 22 por ciento, se calcula, se les deriva refusos públicos o un centro que opera la propia SAMU con capacidad para 50 personas. La labor de Texas ha atendido a unos 3.830 personas, sin contar a los que llegaron este 6 de octubre y a los que llegaron el día anterior procedentes de Arizona. Además, precisó que han dado camas al menos a mil personas.